Luego de haber tomado la decisión de no acudir a un proceso de mediación con la Dirección del Trabajo, todo indicaba que el Sindicato Nº 2 de Supervisores y Staff de Minera Escondida iniciaría un proceso de huelga legal a partir de este miércoles 4 de octubre. Huelga que fue ratificada por el 98,77% de los integrantes del sindicato tras no haber alcanzado acuerdo con la compañía minera en un proceso de negociación que partió a inicios de agosto. Sin embargo, durante esta tarde, Minera Escondida emitió un comunicado donde anuncian que solicitaron una mediación con el sindicato, proceso que durará cinco días hábiles. Petición de la compañía que se concretó debido a la inminente huelga que podría paralizar las funciones de más de 900 profesionales cuya concreción dependerá de las propuestas que presente la minera. Nuestra postura siempre ha sido firme con llevar a cabo la huelga. Nosotros estamos, de hecho, una parte acá en Faena y la otra parte del directorio está en la ciudad, en Antofagasta, todos preparados para la huelga que partía mañana en la mañana, a las ocho. Entonces, en este rato se abre una nueva etapa, donde tenemos la opción de que la compañía quiera mejorar las propuestas que ya nos ha entregado o simplemente quiera dilatar el inicio de una huelga efectiva. Nosotros, en cualquier caso, estamos preparados para esos dos casos. En este sentido, la única manera para que no se efectúe la huelga es que la compañía responda de manera concreta a las peticiones de las y los supervisores, exigencia que fue manifestada a través de un comunicado del sindicato. Que los bonos que nosotros tenemos como contrato colectivo paguen, en este rato están muy por debajo del mercado. Se nos quiere instaurar una jornada de 14 por 14, la que nunca se conversó en mesa y la empresa la pone en su oferta. Queremos una igualdad salarial de hombres y mujeres. Pero la empresa, la verdad es que se ha aportado en estos dos meses bastante lejanas a nuestros proyectos, considerando que es la empresa más grande de cobre del país, la que genera mayor utilidad. Si pensamos, cada trabajador de Minera Escondida produce, digamos, al año algo así un poquito más de 800 millones de pesos. Un proceso de mediación de cinco días hábiles que debería finalizar el miércoles 11 de octubre. Fecha crucial para el sindicato, pues en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, la huelga iniciará el jueves 12. Si al miércoles 11 no hay un acercamiento, no vemos que la empresa nos entrega un proyecto que nos satisfazca a nosotros como directores del sindicato, lo más probable es que nosotros no pidamos o no aceptamos un día más de mediación. Porque una vez que terminen estos cinco días de mediación obligatoria, podemos tener cinco días más pidiendo de a un día, ¿cierto? Pero para eso tienen que estar de acuerdo ambas partes. Si nosotros vemos que al día 5 la empresa mantiene esto y lo único que quiere es dilatar y dilatar el inicio de una huelga, nosotros no vamos a dudar en hacer efectiva la huelga el día siguiente, es decir, al jueves 12. Ante el aplazamiento de la huelga desde el sindicato exigen que la compañía responda a las demandas de subprofesionales y de conjunto de todos los trabajadores que componen la minera. Si nos vamos a huelga, los 924 socios por supuesto van a estar detenidos. Y una empresa que solo el año 2022 logró utilidades de 2.900 millones de dólares, no se va a dar el lujo, digamos, de perder la oportunidad de seguir ganando. Bajo ese prisma, nosotros lo que queremos es que esas utilidades se repartan con los socios, no solo con los socios de nuestro sindicato. En 10 meses más viene la negociación del sindicato de operadores, del sindicato número uno de Minera Escondida, que son más de 2.500 personas. Aquí las cosas tienen que cambiar de algún modo, ya la empresa tiene que cambiar su forma de repartición de sus utilidades. Y por supuesto con sus trabajadores, que somos quienes hacemos que la empresa produzca lo que produce. Las y los supervisores de Minera Escondida esperan respuestas concretas y enfatizan en las utilidades que obtuvo la minera solo en 2022, con más de 2.900 millones de dólares y una producción de más de un millón de toneladas de cobre fino. ¡Gracias!